La reunión la semana pasada, donde escuchamos a los líderes de la marcha social indiscutiblemente para servir como facilitadores de una posible mesa de diálogo, de negociación con el gobierno del presidente Iván Luz. Yo soy un hombre que defiendo mi ideario político, soy un hombre de centro y hoy el enfrentamiento está entre otras fuerzas y por ser un hombre de centro y por presidir esta célula legislativa, no he hecho más que hacer un llamado decente después de la reunión que tuvimos con cada uno de los voceros que enteran las bancadas. Y con el líder de la marcha visité al presidente y le anuncié lo que había sucedido en la reunión. Ojalá ese anuncio y ese acercamiento hayan servido para tomar la decisión que se tomó hoy. Nosotros no queremos un país en las condiciones en que está hoy el enfrentamiento. Nosotros no podemos permitir que el país se nos salga de las manos. Nosotros no queremos estar como Venezuela o como está Chile, lo que ha pasado en Bolivia. Nosotros tenemos que pensar en que no podemos mandarnos entre colombianos. Nosotros tenemos que hacer respetar nuestras fuerzas públicas y también tenemos que hacer respetar a la gente que reclama decentemente en las calles de Colombia. Eso es lo que yo he buscado como presidente del Senado de la República. Pero le respondo a usted, Senador Petro. Hoy, cuando empezamos el debate del día de hoy, llegó el Senador Carlos Felipe Mejía a señalarme y a gritarme de que yo era el principal líder de la marcha en Colombia. Cuánto quisiera yo, quiero que me lo diga en público y que hagamos el debate para que no sea respetuoso, porque usted siempre quiere estar agrediendo a sus colegas. Y yo le agradezco el favor. Yo no estoy en contra ni a favor de la marcha. Yo lo que quiero es que tengamos un país mejor, que no nos enfrentemos entre nosotros mismos. Usted no puede ser tan irresponsable en decirme que soy el líder principal porque salí, salió en los noticieros del Senado de la República, pero no es que tengamos, porque más nada de la marcha ha salido hoy. Y yo le agradezco que si quiere ir conmigo en el debate, porque es que no puede ser posible de que usted venga y respetarme aquí a decirme cosas en privado. Quiero que me lo diga y me lo sostenga de que yo sea el líder de la marcha. Yo quisiera tener la capacidad de convocatoria para poder movilizar a tanta gente que me iba a reclamar en el país. Y yo no quiero que le pase nada al presidente Duque. Jamás quisiera que le pasara algo a él. Fue nuestro colega. Y nosotros lo que tenemos es que unar esfuerzos entre todos para traer una Colombia en mejores condiciones. Entonces no se equivoque en estarme señalando, en estarme diciendo en privado las cosas. Hágalo en público. Y quisiera que usted hiciera uso de la palabra para que a su estilo haga ese señalamiento que me hizo. Yo he sido un hombre garantista en esta presidencia. Tanto es que debí sancionar hace 15 días a dos senadores y quisimos darnos un compás de espera porque no podemos estar dando malas señales de comportamiento en el escenario nuestro. La ley quinta tiene fielmente establecido las sanciones para los senadores, para los congresistas. Y yo les pido más respeto. Ojalá podamos tener una plenaria en condiciones distintas. Aquí no es el que más grite, el que más insuerte y el que más regaña. Yo no creo que en el gobierno nacional estén de acuerdo con la posición suya. Yo quiero ser respetuoso como usted, pero no me puedo dejar callado ante el señalamiento que usted me ha hecho. Y de verdad les digo, tenemos que ser respetuosos entre los pensamientos, entre las oposiciones políticas de cada quien. Aquí no podemos poner a la gente en la picota pública para que los que salgan de la calle lo maten a patadas. Sinceramente se los digo, nos están condenando a todos los senadores y representantes a la Cámara. Tanto era así que fui a una entrevista y me dijeron ustedes qué van a aportar, señores senadores. ¿En qué se van a sacrificar? La gente no ve en Colombia, sino el sueldo nuevo. No ve en los de los otros funcionarios públicos que ganan muchísimo más que nosotros y que no tienen dos viviendas como la tenemos nosotros en nuestra región y el tiempo votar. Pero está bien, eso es una propuesta que yo hice en mi discurso de posesión, de poderlo rebajar el sueldo de los senadores. Y lo hago hoy y aprovecho que no era el tema porque lo voy a hacer mañana, donde voy a poner una burra aquí con dos o tres preguntas para que cada senador exprese si está o no de acuerdo con la iniciativa. Pero qué bueno que se lo bajen también otras personas. Yo no tengo miedo con quienes sean que se tienen que bajar el sueldo. Desde el presidente de la República, magistrados, senadores, remetantes y muchos funcionarios públicos que también nos critican a nosotros. Pero retomo el tema. Dios permita que tengamos un Senado en condiciones más tranquilas. y yo no aguardo ningún tipo de rencor con el Senador Medellín por lo que me acaba de decir. No soy hombre de rencores, pero sí soy hombre que me gusta decir las cosas de frente. Y le agradezco respeto por todos sus colegas y sobre todo respeto ante un señalamiento tan peligroso. Tan peligroso y que usted está acostumbrado a hacer esas cosas y en las cuales pues a mí me toca responder y yo le respondo. Y si quiere abrimos el debate desde ya que era un debate que no quería hacer para no abundar en este problema. Porque lo que tenemos es que ponerle un vaso a esta situación y usted con esto no ayuda a nada al proceso. Usted no está viendo lo que está pasando en las calles. Discúlpeme, pero yo le exijo a usted respeto y decencia por los colegas. Muchas gracias. Muchas gracias. señor presidente. Empiezo por decirle señor presidente que mi partido centro democrático desde hace mucho tiempo viene proponiéndole a este país el congelamiento de los salarios de los congresistas. Yo personalmente he propuesto que los paguen por horas entre otras cosas porque las condiciones y las penarias difícilmente ve uno que haya un compromiso de los congresistas para cumplir con los horarios. Y lo digo porque llevo aquí seis años señor presidente diputado de la Secretaría General viniendo absolutamente todas las sesiones cinco minutos antes de la hora de citación y yendo de cuatro de la revana seis años continuos. Por eso no tengo rabo de baja de todas las peleas señor presidente. ¿Sabe qué es lo que hay que hacer señor presidente del senado para acabar con la corrupción? Dejen de robar. Dejen de aborzar el poder. Dejen de utilizar las entidades del estado para que enriquecense que nace el tema y hacerse religir en este congreso. ¿Sabe qué es propuesto? Un día me dijo un presidente de la paz de la organización de la misa senadora usted que habla tanto de lucha contra la corrupción que es lo que hay que hacer y es muy sencillo. Afortunadamente le damos un presidente decente que eso usa mucho avance ahora necesitamos una vizcaría en manos de gente decente no de quienes la han manejado que tapan a quienes han detenido el poder en este país una vizcaría que le perciba los recursos a quienes tenemos poder ¿quiénes? Todos todos los poderes públicos lo que pasa que con el cartel de la Tapa es una repensa ¿cómo así que magistrados de la Corte es un pleno de justicia vendiendo brazos de políticos y de congresistas ¿cómo así que congresistas con escándalos como el señor Roy Paredes que hoy es poseo de posta unidad contra el presidente Iván Duque cuestionado por los de la Corte de no sé cuántos de no sé cuántos mil trescientos millones de pesos en una cadena de su apartamento y no pasa absolutamente nada con quien hoy ¿saben por qué lo digo? porque me llena la repensa cuando yo veo que el senador de la corrupción y no sé cuántos y bueno y bueno uno entendía qué fue pero en el gobierno de un hombre decente como el Anduque el posee entonces en el senado de la república sigue siendo de palabras y monta películas toda la que montó para combar un ministro de defensa un tipo que no tiene la autoridad mala y ahora queda que dice el senador el general que dijo que en su libro iba a hablar de la corrupción del senador en el proceso de paz aquí lo que hay que hacer es perseguir la tapa de quienes tenemos poder poder político poder en la justicia y poder en todas las razas del poder público y lo reto Lidio García de Uruguay que nos investiguen a los dos primeros que me ingestieron allí hasta el último paso no caño algo de paga y por eso me reto en las candelas llevo 18 años en la senda política y que salga el primer contratista a decir que en el país un senador en la dirección que va a ser la mayoría de los políticos de este país y termino con esto el senador Guillio García señor García ¿cómo le parece a usted el senador Guillio? ¡No lo que digo! yo tengo el uso de la palabra pero yo tengo el uso de la palabra sí presidente del Congreso yo sé que me cuesta mucho a la familia y lo entiendo he sufrido ese problema de que soy senador no les gusta a los presidentes del Congreso en la palabra presidente ¿cómo le parece a usted que prende una ventaja? estaban los senadores estaba la senadora Paloma Valencia y el señor viceministro del interior testigos cuando yo me animé a hablar con el presidente del Congreso hace escasos minutos miren lo que sucedió presidente Lidia todo lo contrario a lo que usted le acaba de decir en Biblia en directo del país todo lo contrario por el respeto que le tengo por la dignidad que usted detenta como presidente de este senador se lo dije a él y no aquí al público porque no se hace hay cosas que se dicen se lo digo se lo digo como es mi forma de ser con toda sinceridad prendiendo el micrófono precisamente para que no pase lo que usted está diciendo que no debería ocurrir ahí están los testigos ¿qué dije yo? mire presidente vengo a saludar ahí está el secretario que también es testigo es que todos lo llevan yo jamás tapo nada lo que digo fui a saludar y dije vengo a saludar al líder del paro nacional era un momento pero también mostrarle la inconformidad señor presidente que yo sentía por la cordia señor presidente en que usted como presidente del senado déjeme déjeme terminar es que esos son dos hechos no se moleste entonces se lo dije no me gustó usted es el presidente del senado puede hacer lo que quiera pero yo como senador senador Lidio García le pido el favor que no marcar de esa manera el gobierno y que usted no termine haciéndole juego a los que quieren licenciar este país y quienes están utilizando esa protesta van a desconocer el mandato del pueblo colombiano que elige al presidente y yo no que eso fue todo lo que le dije hicieron con esto que tristeza senador Lidio García que usted llame a mí al respecto a la consideración y usted coja ese micrófono para tratar de dejarme al respecto cuando de las poquitas cualidades que tiene este senador poquitísimas tengo miles de defectos hay una que si tengo y me siento muy orgulloso es ser sincero decir lo que pienso decirlo con toda honestidad con toda franqueza porque hago política por convicción y no por intereses presidente Lidio García yo aquí vivía de contrar de las ideas y lo seguiría haciendo y así a usted le moleste y haya utilizado la conversación mía termine de y haya y haya utilizado una conversación mía que a usted no le gustó yo no sé por qué su condición de presidente del Congreso las dificultades que manejan yo no entiendo no le gustó y en usted sin igual que yo no me nacer si usted exige el respeto yo se lo exigio a usted jamás jamás ha salido de este senador una amenaza hacia nadie así son los violentos bien termine 30 segundos en la vida aquí son los violentos los que como el senador Petro salen aquí a decir que se acaba la violencia invítmelo a los jóvenes calenados a enseñar esta patria usted es el que sobra aquí se la ve un peco usted es el que sobra no hay este Congreso gracias gracias señor presidente senador usted quiere una persona de orden